¿Qué tal amigos? Vamos a hacer un nuevo vídeo para nuestra caldera Viesman Vitodense 100. Y vamos a hablar de un código de avería, en este caso vamos a hablar del código F4. Está relacionado con el encendido, no nos está haciendo el encendido. ¿Por qué puede ser? Bueno, vamos a mirar siempre el drenaje de condensados, a ver si está todo limpio, está correcto, para que así nos pueda hacer el encendido. Vamos a mirar la sonda de ionización, siempre lo digo, que esté bien limpia, el cableado de la sonda de ionización a la placa y de placa a sonda de ionización. Vamos a mirar que nadie, siempre lo digo, enredando por allí, si hemos recibido alguna visita o algo, nos cerrara la llave del gas, algún niño. Bueno, esto aunque parece una obviedad o algo ridículo, se han dado casos. En calderas de esta y en calderas de gasoil también he visto tener la llave del depósito de gasoil cerrado y no ha funcionado la caldera, evidentemente. Bueno, también vamos a mirar el módulo de encendido, que esté correcto, lo que digo, el gas, hay que pagar también la factura y que tengamos suficiente presión de gas, a ver si hay algún ataque en la tubería. Ahora, el mismo regulador o contador, que no haya ningún problema, sabéis que el regulador tiene una mallita de filtro que no esté atascado. Vamos a mirar con la columna de agua, pues que tengamos la presión correcta, 20 milibares en gas natural, 37 en gas butano propano, lo que digo, el electrodo, todas estas cosas vamos a mirar que estén correctas, que nos esté dando la chispa correcta y que estén bien limpios, tanto el electrodo como la sonda de ionización, ¿vale amigos? ¡Chao!